La casa de todos, no solamente nuestra, es importante porque marca el inicio de un camino de identificación muy fuerte. Algo que veníamos charlando, que veníamos pregonando, pero que en realidad nunca concretábamos. Y desde que cada uno abandonó su lugar tradicional, en realidad hemos deambulado por lugares prestados y de alguna manera queríamos decirle a la sociedad que no solamente gestionamos y que lo tratamos de hacer de la mejor manera, pensando cada día en que Jesús María esté un poco mejor, sino también teniendo un lugar a donde nos podamos juntar, nos podamos ver la cara, discutir cuestiones que tienen que ver con la política diaria de la necesidad de la gente. Este es el lugar, obviamente por ahí algunos me decían abrirlo hoy casi sin sentido porque seguramente nos vamos a estar encontrando a partir de mediados de febrero nuevamente, pero yo creo que era bueno aprovechar el momento para poder brindar y poder juntarnos y hacer esta pequeña fiesta, que para mí realmente es muy importante. Poder agradecerles el acompañamiento, el apoyo incondicional para los que están dentro del municipio y para los que están afuera es muy importante. En un año que ha sido bueno, pero que no ha terminado fácil de digerir y la verdad que este apoyo de ustedes para mí, Milena, de fuerza y de elegir. Yo les agradezco mucho, les deseo un 2014 excelente en lo personal, en lo grupal, y ojalá que como gestión también podamos seguir creciendo y trabajando como lo venimos haciendo. Un 2014 lleno de encuentros con todos los que han sido parte de este proyecto. Ojalá sigamos discutiendo, sigamos viendo las diferencias y que esas diferencias sean las fuerzas y el motor para seguir juntos. Y pensando obviamente en lo que a todos nos importa, que es en Jesús María y en la gente que hace Jesús María y que tanto orgullo nos da. Así que bueno, yo agradezco y brindo por todo. Gracias.